Hola gente ayer hoy voy a contarles una historia que me pasó así que abro hilos Bueno mi historia será mi hijo se subió al techo por una ventana que dejé abierta en mi cuarto Bien para darles el contexto Digamos que yo tengo una costumbre dejar la ventana abierta para que entre oxígeno Personajes de relleno yo mi hijo y mi esposo ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ ZZZZZZZZZ Ay no me quedé dormido creo que voy a llegar tarde a mi trabajo ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Bueno ya es de día voy a salir a comprar las compras ZZZZZZZZZZZZZ. Ya es de día. Voy a despertar a mi mamá. Buenos días mamá y papá. Esperen que, ¿dónde están ellos? Me dejaron solito. Bueno me voy a fijar en la ventana si ellos vuelven. Porque siento que me estoy olvidando algo en la casa. Ay no mi hijo. Mejor voy rápido a la casa. En la casa vas a ver Y así gente es como tienes que castigar a tu hijo